muy buenas gente hoy me gustaría recomendaros más que alguna película a su personaje a su protagonista y hablamos de colchac entramos en materia poniéndoos un poco en contexto se trata de a colchac le conoceréis por unas una serie de los años 70 pero que ya venía precedida por un par de películas de tv movies como sería de night stalker que es la que nos trae aquí y de night strangler strangler así que stalker and strangler en fin mi pronunciación es como es muy bien esta primera de night stalker la primera aventura de colchac viene creada por bueno es un guión de richard mattheson que este señor le conoceréis por qué deciros fue el creador del relato del cual se inspiró a spielberg para crear duel en su primera película también es el creador de soy leyenda por ser leyenda le conoceréis mucho más había una si recordáis una película por si no os pondré la foto el último escalón en estilo ficus en inglés pues con kevin bacon pues bueno el guión bueno la obra suya vale por ahí tenemos por un lado al guionista el productor que sería el director de luego la segunda de night strangler sería dan cartis del cual ya hemos hablado en este en este canal porque os recomendé trilogía del terror pues os lo dejo por aquí y ahí hablamos un poquito más de dan cartis que bueno la tercera pieza que nos falta para el puzzle sería el director de ésta el vampiro de la noche que es como se llama aquí en españa de night stalker y hablamos del señor john como se le dirá esto lewelyn moxie bueno tanto lewelyn moxie como mates son como cartis eran bueno pues la pandillita son muy muy conocidos en los telefilms sobre todo trabajando para la cadena ibc en los años 70 estandes que sólo que desde el año 72 y bueno de ahí salieron muchos directores de telefilms el cotarro lo movían ellos de hecho spielberg salió de aquí no es tan tan cotáneo de ellos pero él salió también de hecho de duel el diablo sobre ruedas también es un teléfono en fin vamos a la película en sí el vampiro de la noche de night stalker con el título ya vamos viendo un poco de que va no tiene mucha historia colchak por cierto personaje interpretado por darren mccabill si no lo he dicho mal sí darren mccabill a este señor es curioso grandísimo actor le podéis encontrar en capitán américa la de los años 90 el ejecutor de arnulfur senager y en un clásico de ciencia ficción bueno clásico hangar 18 es que me lío con la canción de megadeth a 18 ejecutor en fin ahí le podéis ver a darren darren mccabill en fin le aportan mucho de su carisma al personaje de colchak colchak que es de lo que va la película concha que es un periodista de sucesos se encarga de recopilar los sucesos de investigarlos y bueno pues hay una serie de asesinatos los cuales pues bueno hay cierta tendencia ciertos detallitos que parecen indicar que puede que sea obra de un vampiro y ahí entra nuestro intrépido astuto y sagaz colchak el argumento es este no da para mucho más ni puedo ni quiero ni debo decir mucho más tampoco hay gran cosa y sería la premisa de esta el vampiro de la noche muy bien para entrar en materia quizás debería dejar algún detallito más como que este señor john lewellyn moxie tiene un clásico de culto de los años 60 como es el hotel del horror por si os gusta esta película y queréis ver algo más de él tiene varias películas en su haber pero bueno el hotel del horror sería para mí de lo más destacable ya os he explicado el argumento se presentado un poco a los protagonistas un poco así de lo que es la creación como ya he comentado dan cartis se encargó de la segunda parte de night strangler luego vendría la serie la serie de colchak que la emitieron durante los años 74 75 una temporada no duro más en 2005 se volvió volvió la serie e intentaron volver a traerla ni la terminaron y no estaba mal no la terminaron eso sí si alguien tiene mucho interés en ver la del 2005 entera existe en dvd en lo que no se emitió si existe en dvd si yo no la tengo si la encuentro aunque sea subtitulada que lo mismo está hasta doblada os lo dejo abajo y si no pues google que bueno que hago también se hace un well y aparece todo por si me dejo algo antes de pasar con lo que me parece los pros y los contras de la película vale richard matson que eso os he comentado muy por encima de esta vez soy leyenda y tal también podéis encontrar alguna cosa de él en la dimensión desconocida que esto ya supongo que si os será más conocido muy bien vamos con los pros y con los contras los pros darren mcgavin colchak tanto el actor como el personaje que interpreta rebosan carisma pero carisma por todos lados es lo mejor de la película no sé cómo denominarlo sin hacer spoiler aunque ya el mismo título lo dice pero por decirlo así el malo el vampiro que es lo que quieres una carta de presentación del conde drácula está muy bien hecho ojo hay que contar con los tener en cuenta los medios que tenían en la época y que esto es este es un producto televisivo contando con eso el vampiro está muy bien no lo mismo su doble que hay que ponerlo en los contras porque te elita el doble pero bueno la película mezcla muy bien cine de terror de suspense cine negro una mezcla pinceladitas no estamos hablando de la obra magna lleva cuidado con lo que dices pero tiene esas pinceladitas que le hacen un poco lo hacen un poco diferente no es la típica película de vampiros el que venga buscando eso ya puede salir por la puerta dejar el negativo si quiere porque no es eso esto no va de vale y pensar también que es una película de los 70 el rollo era distinto como positivo también entraría el ritmo de la película siempre hago alusión a los ritmos pasa que en este caso la película es corta estamos hablando de que esto tiene una duración de 74 minutos no llega la hora y media entonces pues claro el ritmo ya es que si no lo pones si no lo estableces bien se te va de las manos la película así que bueno lo podríamos poner en positivo pero un poquito en cuanto a la parte negativa es sencillo ya lo he dicho antes el doble pero bueno vamos a dejarlo así es que las escenas se ven un poco ridículas en muchos momentos se le ven las costuras a la misma a la película por los medios y más que el tiempo pasa mucha factura y en esta película se nota se nota el paso del tiempo eso hay que ver hay que mirarla y disfrutarla disculpando eso si no se os cae no le encuentro nada más negativo porque no lo puedo poner el baremo mi baremo en cuanto en tanto en cuanto a otras películas porque esto vuelvo a insistir es un telefilm y como tal hay que mirarlo y por eso la pongo bastante en alza es una buena película en sí no la pondría aquí en películas recomendadas pero sí que hay que reconocer pues que los valores de producción a día de hoy pueden ojo que tampoco son malos eh pero se quedan escasitos y cortos en cuanto a algo en fin no sé el tiempo que llevamos no quiero extender mucho más espero que la disfrutéis no es una película para todos por lo que ya he comentado un amigo me comentaba me gusta la recuerdo como Salem's Lot no no vayáis pensando en Salem's Lot por favor que no es eso espero que con lo que os he comentado os pueda llegar a interesar los implicados en la película son de mucho nivel Dan Curtis, Matteson, Moxie tienen nivel suficiente como para que os pueda interesar la película claro si les conocéis y conocéis un poco su obra en ese caso espero que cojáis la recomendación que la disfrutéis en caso contrario pues nada otra cosa será otro día de hoy nos vemos en la siguiente hasta luego he visto un montón de cosas extraordinarias en mi vida pero jamás imaginé vivir una experiencia semejante